¡Hola mi gente! ¿Qué tal? Por acá estamos, Alondra y yo que ya la conocen en el canal, o por lo menos conocen su voz, no la conocen pero conocen su voz, entonces estamos aquí en el gimnasio, un gimnasio que está que yo no les puedo explicar, en un futuro les voy a grabar bien todo para que ustedes vean lo bacán que está, pero en estos momentos estoy un poco hasta sin habla porque me han llevado a una clase que yo no sabía ni de qué era, de Zumba, era ya ustedes saben, bailar ahí como que hacer ejercicio o bailando, tipo una bailoterapia así, bueno, yo lo he dado todo, ya no puedo más conmigo, pero bueno aquí estamos Ready para hacer una más ¿Qué es de qué? De relajación, de estiramiento Entonces vamos a ver porque yo tengo problemas con el equilibrio Vamos a ver ¿Qué tal? No A A A La gente es pasiva y tú vas con los profesionales que te hagan ¿Cómo que te entrenan? Ah, ya Aquí está Maylegra, besándose Dime, ¿en cuántas libras bajaste? Dime, ¿en cuántas libras bajaste? Dime, ¿en cuántas libras bajaste? A ver ¿También es para qué te lo puse? Ajá ¿No es más, ¿a dónde? A la derecha Y ahora ponlo hacia arriba ¿Es al revés? Aquí, 11, 11, 2, 2 Ahí Ahí está Maylegra, ya creció sus cositas Está ready Bye 2,000 años más tarde Este es el agua micelar La turundita Ella me regaló una maquinita afeita Me regaló Esa fue a Londra Ella me regala muchas cosas Y esto es el jabón de neutrógena Está súper bueno, es para la cara Este es un chicle Y mira, me regaló una base nueva Que se compró ahí Y está súper buena Aquí estoy con mi desayunito Intentando hacer fitness Ya que ayer fui a las clases esas De zumba Que me dejaron De barata Estoy con un dolor en los músculos Así que eso significa que fue buena clase Entonces aquí están las tostaditas integrales Esto por supuesto no es fitness para nada El tocino Y esto es un jamón Un tipo de jamón con aceite de oliva arriba Y por acá un batidazo Que hice de fresa Que está muy rico El domingo nos invitaron a un evento Voluntario en la iglesia Donde nos dividieron en varios grupos Para ir a distintos lugares Donde hay personas necesitadas Para llevarles comida, agua, ropa Y principalmente orar por ellos Puede ser que sea tu La marketing de la iglesia Pero bueno Cualquier hahead Agua Vejo Esper emociones ¿Vale con ella, no? No, tranquilo, ¿vale? Soloery No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está en vacío porque la mayoría de las personas vienen y piden en los carros y piden para llevar. Acabamos de salir de la iglesia, de lo que ustedes viven que estábamos haciendo. Eso es como un centro, un lugar donde hay muchos homeless, muchas personas que realmente no tienen un hogar porque son la mayoría, no todos, pero adictos. Es el problema y entonces ellos están allí y viviendo y las personas por la iglesia se van allí a ayudarlos, a repartirles comida, como ustedes pudieron ver, repartirles comida, agua y principalmente se ora por ellos. Si ellos lo permiten, se ora por ellos. A mí me tocó la parte de repartirles la comida porque yo como todavía no hablo bien en inglés, no puedo orar por ellos. Entonces, bueno, fue una experiencia, una buena experiencia. Entonces, pues bueno, ya decidimos ir a venir aquí al McDonald's a comernos, a almorzar algo para ir a Tijimajas. Hoy es el cumpleaños de uno de los hijos del tío de hoy y entonces queríamos comprarle algún presente o algo. Les voy a enseñar lo que pedimos. Pedimos algo sencillo, pequeño, porque ya ustedes saben. Esto está muy rico. Es como un batido bien espeso, bien espeso. Por el tío ya no pasa. Y aquí hay que tener una pizas de fuego. Ya en mayo no es eso. ¿Ya? ¿Cómo va aquí? Ay, intentamos buscar regalo, pero ya nos sentimos mal. Tenemos dolor de cabeza por bien. Lo vais a ir ahora a producir aunque haga una panorámica del lugar. Es inglés. Vienes y traes las cosas. Si las puedes probar, puedes coger y probártelas. Mucha gente viene, se maquilla. Y veis el gringo para todo el río. Ok. Sí. Nos costó trabajo con el regalo, pero lo logramos. Esta tienda que me encanta. De aromas y de velas y de cosas. Me encanta. Pues ahí estoy agotadísima. Porque el mall es grande y hay que caminar demasiado. Ay, pues bueno, ya vamos para la casa. No, ya vamos para la casa. Sí. Lo que pasa es mojar. Mojar el baño y tirar. Por eso lleve la sabana porque yo sé que está para losnde, míjole, está para losnde. Yo Sí, porque yo vi la candela Yo cuando vi la candela Sobrevive a los globos Como les había dicho Hoy es el cumpleaños de uno de los primos de Rafael E íbamos a salir a comer Pero debido al incidente en la casa Se iba a suspender Ya no íbamos a salir Pero al final como no fue nada grave Y todos están bien Pues decidimos salir a comer A un restaurante japonés Es mi primera vez comiendo comida de este tipo Y he de decir que estaba muy rica Un poco picante pero muy rica ¿Qué almeja? ¿Mushroom? ¿No te gustó? ¿Qué tú comes? Eh... Hongo ¿Cómo se llama eso? Mushroom ¿Qué te gusta? Veo que es la Es lo que es picante Pollo picante Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Qué más es? ¿Qué más es? Es como brindis ¿Pero qué? Sí, 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 exacto. Es como algo que te gusta, pero te gusta. Sí, 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 exacto. Mi vida se llama Boba. Se ve muy bien en la foto. Aguantalo. Y ahí está Bebe comiendo salmón. ¿Terminamos de grabar? ¿Terminamos de grabar? ¿Se siente incómodo? Te estoy grabando demasiado. No, no, no. No, no. Todo quedó todo, todo quedó pedradito. Pides el plato fuerte y entonces la bebida que te pidas es ilimitada. O sea, la pagas una vez y el resto de las veces te lo van rellenando y te lo van rellenando y es ilimitado. Lo otro que es ilimitado es el arroz. El arroz que te pidas puedes ir rellenando porque como que ponen un arroz para un grupo y te lo... Te van diciendo que tú quieres más y te lo rellenan y te lo rellenan y ya no, no quieres que pagar. Estaba muy rica la comida. Es un poco picante. Que para que nosotros no estamos adaptados a eso, pero estaba muy rica. Pedre łapas Lucha Muño Química Gracias.